De pequeño hacía 20 voces. Cuando vi que me pagaba, me motivé muchísimo. ¿Pero cómo se hace? No lo sé. Es que todo el mundo me dice... Hace poco una amiga que imita me dijo, voy a hacer un curso de... A imitadores, para enseñar a imitar. Y yo, ¿cómo lo vas a hacer? Porque yo no sé decirle a alguien... Eduardo Gómez habla... ¿Qué pasa, coño? Pues no te puedo decir cómo es. Yo sé que pongo la boda así y me sale. O sea, es natural. Es un don, ¿no? Pero habrá que observar un montón al personaje. Yo es que... A ver, por ejemplo, Latre, que somos muy amigos, Latre es de eso. Latre se pone un vídeo y se empapa y lo mira tres horas y empieza a hacer ejercicios y dice, es nasal y... Yo no hago nada de eso. Yo estoy así y de repente me voy de aquí hoy diciendo, Luján, cuando habla, pone así la cara y me sale. ¿No me vayas a hacer eso? No, intentaré, no. Pero no, no, yo no practico casi nada. Me salen así, espontáneo. O sea, que es un don, en tu caso. Sí, bueno, el de todos los que imitan, yo creo, porque no puedes decirle a alguien, si pones la garganta así te sale. No sé cómo lo hago. Lo hago sin querer. Lo hago con la voz. Es decir, al final terminas con Carmen Machi, pero no. Es verdad, no. Y encima... Me encantó de la mujer madura. Me han puesto de hermano de paz, de Melano y Llovares. O sea, que hermano. Eso me dio un poco de bajón, ¿viste? Hermano. ¿Qué quieres que te pongan? ¿De hijo de paz? No, de noviete, ¿no? De paz. Bueno, claro, o sea, te va la mujer madura. Claro, hombre. El otro día vi un reportaje en una revista de un montón de gente, en España, no era de fuera, que tenían o novias mayores que ellos, o novios más jóvenes. Y dices, mira tú, parece que esto está un poco como de moda, ¿no? Es que yo no valoro a la mujer madura o joven. Es que la edad es un número. A ver, entonces, ¿vas a hacer el papel de hermano de paz? Sí. Ya habéis perfilado el personaje, porque he leído que estabais creándolo y demás. Y bueno, ¿esto cómo nace? Con vocación de mucha continuidad. Estás muy nervioso, te apetece un montón. Porque Aida, a ver, es una losa que vas a llevar encima, ¿no? Sí, sí, yo lo pienso como tú, eso. No, sí, sí, estoy un poco acojonado, la verdad. No te voy a engañar. Pues nada, me ofrecieron la posibilidad de estar en Aida y claro, no lo dudé porque me pareció una oportunidad buenísima y me encantaba. Pero luego lo pensé fríamente y me asusté un poco. Es que Tapaco León ahí, Melania Olivares, Tacanco, Pebe Villuela... ¿Cuándo arrancas? Bueno, en breve. Todavía no te ando fecha, ¿no? Qué extraño. No, sí, bueno, estamos ahora perfilando el personaje y habrá ensayos y tal y empezaremos a grabar ahora que ya está empezando a grabar la temporada y empezaremos ahora en breve a grabar. ¿Puedes hablar del nuevo espectáculo o todavía no? Porque estás todo el rato retocándolo. No. Ahora estoy en la fase de aprendérmelo. Vale. Que me hace mucha gracia porque el road manager que me dio la gira me dice, está muy bien que estemos vendiendo entradas y todavía no te lo sepas. Y yo, bueno, tú tranquilo que el día que lo hagamos yo estaré ahí y me lo sabré. Pero el nuevo espectáculo creo que es el mejor que he hecho nunca. Está muy bien porque he incorporado cosas... El anterior se llamaba Rechaz Imitaciones y está muy central en las imitaciones. Pero este ya no. Este método Vídeos de Julio Iglesias, por ejemplo. Yo creo que te estás haciendo mayor y que además estás viviendo en la etapa personal agitada. Porque esto de Julio Iglesias me suena raro. Todo lo que suene un poco así a caspa me gusta. En serio. ¿Cómo que suena a caspa? No, no, vamos a ver, con todo el respeto. No, pero lo que te decía, a mí me gusta el concierto de Julio Iglesias en Cullera con sillas de plástico. Eso me gusta, eso. No en el ICEO de Barcelona, no. Me gusta en Cullera en la Plaza de Toros. Sí, pero parece que... El espectáculo mola porque el espectáculo se llama Martínez, que no eres bueno. Y esto es por cómo me saludan la gente de mi pueblo. Y es real. O sea, yo voy por el pueblo y los paisanetes me ven y dicen Martínez, que no eres bueno. Y hacen eso. O sea, no sé por qué. Pero no sabemos a qué responde esto. No, no, no. Estos son saludos del pueblo. Martínez, que no eres bueno. Pero en este espectáculo, para explicarlo, pues utilizó vídeos, músicas. Es que tendré un iPad y yo pongo toda la música y todo desde el escenario. Controlo yo todo. No tengo un técnico y tal, sino digo, mira, voy a enseñar esto. Me gusta ese rollo de, fijaros lo que he visto en YouTube. Espera, os lo busco. No vais a flipar. Mira, craca. Y lo pongo yo. Y yo lo paro. Y yo lo comento. Y vuelvo a darle. Entonces, esa frescura me gusta. Y luego improvisaré mucho con el público. ¿Te das cuenta de la suerte que tienes? La verdad que sí. O sea, me doy cuenta, pero también he pensado. Pasé siete años tan fastidiados. Muy malos, ¿eh? Pasan años muy, muy, muy. Cuando aterrizaste en Madrid y te buscabas la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Me volví a León ocho meses de lo mal que me fue. Llegó un momento que mi cuenta corriente llegó a cero euros. Mi padre me tuvo que dejar dinero. O sea, fue muy mal. Yo lo he pasado bastante mal. Me han pasado cosas que algunas no puedo ni contar casi, pero de ser prota de una serie, grabé un mes y me quitaron. Y todos los de esa serie, que no voy a decir quiénes son, todos están reventándolo todos. O sea, fue una generación de actores que lo empezó a petar a lo bestia. Y yo decía, y yo que llevo más y tal, y no me... Porque tu sueño en ese momento era ser actor. Bueno, es que siempre me halla mucho la atención. O sea, yo me considero sobre todo cómico, ¿no? Y, por ejemplo, en Estados Unidos los cómicos, un Jim Carrey va a Saturday Night Live, pero realmente salta al cine o algo así. Entonces, yo sí, eso sí lo veo lógico. Entonces, yo me considero un cómico que... Voy a ser actor, pero una ida que es una comedia pura y dura. Todavía no me veo haciendo Hamlet. No me veo en eso. Y no creo que me vea nunca, también te digo. ¿Y el futuro de este joven Zule por dónde pasa? Por buscar novia, ¿no? Ah, no sé, tú me lo dirás. ¿Mi futuro? Pues de momento, mira, ahora mismo mi futuro es mi presente. Es Martínez, que no eres bueno, Aida, La Cope, e Intro Producciones, que es mi empresa, con la que hacemos festivales, llevamos la gira Café Quijano, tenemos mucho trabajo. Yo me veo haciendo lo que hago ahora. Lo iré evolucionando, ¿no? Y con hijos y esas cosas, que si no tu madre... Sí me gustaría, mira. Es algo que hace cinco o seis años... Es que ahora ya eres mayor. Sí, sí, sí me gustaría. Pero, que no sé, ¿es pensar tanto o no pienso tanto? ¿No te digo que me agobia el plan de pensiones? Bueno, el plan de pensiones dejó puerta. Me agobia el plan de pensiones porque es como pensar de mayor cuando utilices ese dinero. Y yo, pero ese dinero de mayor... Yo el otro día los quería sacar todos. Y mi padre me decía... Y meterlo en sobres. Y mi padre me decía, ¿qué haces? Claro, ir dándolos por ahí, que se lleva mucho. Vamos a trae y, hay aún Tôi. Y, hay un poco de gleasecó. Bueno, no, sí. Bien. Y, hay un poco de glease. Y, hay un poco de grency c clumsyó escape. Gracias.